Con el córner, Jami Topperera y cabezazo, Brasil gol. 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 Gol de cerro largo, Mauro Brasil. El centro perfecto de la derecha y gana en el juego aéreo, Mauro Brasil de cabezazo. Paneca y marca el primer tanto del partido, cerro largo, uno, River 0. Bendita pelota quieta, bendito córner, una vez más cerro largo llega al gol por esa vía. Y bendito nuestro zaguero, generalmente Cayetano, esta vez Brasil, un a cero cerro largo, golazo. En fútbol, Nova también se escucha mejor. Atención al pase en profundidad, la tiene Dillorio, gol. 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 Gol de cerro largo, el pase filtrado para Lucas Dillorio. Le salió Salvador Hichazo y se la picó. Y ahí apareció el segundo tanto, cerro largo 2, River 0 en el Saroldi. Magnífica resolución de Dillorio que por tercer partido consecutivo convierte. Picó por arriba del golero Hichazo, un pase filtrado divino de Hamilton Pereira. Fundamental en el partido de hoy. Los dos goles servidos por el volante a la Chan, que es espigado, que es grande, que marca. Pero que cuando tiene la pelota lo empieza a hacer cosas muy interesantes. Precioso pase, 2 a 0. Y en cerro largo, excelente Dillorio. Y Nova, el fútbol también se escucha mejor. Estaremos en breve nada más con nuestra compañera Beatriz Correa una vez más para seguir informándonos en esta tarde de fútbol. Aquí en vivo, en directo desde el Parque Saroldi, en el Prado de Montevideo. Viene el córner por parte de Hamilton Pereira. ¡Cabezazo, golazo! ¡Gol! ¡Cayetano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol deserrado a aquel Cayetano una vez más! Ganando por el juego aéreo, con su corpulencia se elevó. Y con un cabezazo letal, batió a Salvador Hichazo. Cerro largo, 3, River 0. Tremendo Cayetano, una vez más, ganando la cancha arriba. Cabezazo fulminante, otra vez el paso de Hamilton Pereira. Que se transforma, creo de esta manera, Antonio Situda, en el jugador de cerro largo. Tratar de un gran centro servido por él, Cayetano, como si fuera un 9. Al arco, cobrando, 3 a 0, cerro largo. Precioso partido. Innova, el fútbol también se escucha mejor. Bueno, señores, comienza a retirarse el público del Saroldi. El público que hacemos referencias, obviamente, es el de River. Ya hace el saque de costado cerro largo. La tiene Hamilton Pereira. Viene para Emanuel Beltrán. Beltrán que la tira al medio. La recupera por allí. El jugador, honesto, peligro, impadalaria. Viene el cuarto. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de cerro largo, Leandro Neto! El pase, puñalada, filtrado hacia la izquierda, invadió el área. Y cuando le salió Salvador Hichazo, se la picó nuevamente. Y de esta forma decreta, prácticamente, que en el final del partido, el cuarto tanto. Cerro largo, 4. ¡River 0 en el Saroldi! Y la verdad que están finos hoy los delanteros y los jugadores del equipo Arachán. En el momento de definir, la picó, Oneto. Precioso gol. Creo que lo había dejado de cara al arco. Dillorio me pareció ver que era el pique de la pelota justito en el momento que salía con él. Preciosa definición de Oneto. Jugadores finos, definiciones claras. Golazo. Y hay cuatro goles de diferencia en el partido de hoy, Antonio, entre River Plate y Cerro Largo. Innova. El fútbol también se escucha mejor. ¡Gol! 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 ¡Gol!